Me escucha, senador, buen día. ¿Qué tal, Gaby? ¿Cómo le va? Bien, ¿cómo está usted? Estoy un poquito lejano. Ahora sí. ¿Ahora sí me escucha? Perfecto. Sí, sí, ahora sí. Queríamos consultarle por algunas declaraciones políticas que han trascendido en las últimas... Gaby, Gaby. Mire, Gaby, pregúntale lo que ustedes quieran. Yo estoy a su disposición. Pregúntame lo que usted quiera saber. Yo no... Bueno. La verdad que estoy hablando poco de los medios, pero a usted le voy a dar la entrevista que usted quiere. Bueno, muchísimas gracias. Muy amable. Estamos acá en el programa a las 12 en 30 y queríamos saber sobre estas declaraciones que han trascendido respecto de que usted habría dicho que el vicegobernador Jaldo no podría prohibirle el ser candidato a gobernador en el 2019. ¿Usted tiene esa intención? No, lo que yo dije en ese programa que fue en Ipamaya, que estuve a la mañana, es que hoy no se puede pensar en elección viendo cómo está la gente y cómo está la casacidad. Hoy hay que pensar en seguir ayudando a la gente que la está pasando muy mal. Inclusive, este acuerdo que ha hecho el presidente con el Fondo Monetario va a ser terrible, no solamente para la gente humilde, sino para la clase. Después dije, el año que viene puede ser candidato a gobernador Jaldo, Mansur, Alperovich. Es como que el que te da poder en los votos no es otra cosa, eso es lo que dije. Claro, no hizo una referencia. Y yo quiero ser, y Mansur quiere ser, y podemos ser los dos. Él irá por un lado y yo iré por otro. Eso es lo que le quiero decir. O sea, claro, estaría dispuesto, digamos... Y decido salir, ¿no? Claro. Y decido salir. Claro, no está definido, digamos, o sea, el volver a ser candidato. No, hoy no quiero pensar en eso. Por supuesto que usted sabe que estoy recorriendo en la provincia, ayudando, aprendiendo, pero hoy tengo que pensar en lo que a mí me toca, tratar de ayudar a lo que se pueda la gente y que la gente sepa que este senador está militando a la par de la gente, ayudando en lo que se puede, ayudando en lo que se da y diciéndole, mira, esto es lo que yo te puedo dar y que sepa que yo me he quedado con ello. En el caso de que tanto usted como Mansur definan ser precandidatos a gobernador, ¿podrían ir a una interna o saldría por otro partido? No, eso depende. Yo lo que quiero decir, eso no va, Gaby, pero a ver, el partido te lo da la ideología que vos tenés. No, no, no. Esto no es para verlo así. Pero yo quiero decir que todos tenemos derechos. Todos tenemos derechos. O sea que eso, es que nadie me va a prohibir a mí que yo sea, puede ir a Sur, puede ir al Peróvich, junto, no puede ni junto, puede ni separado. Esto, esto es, pero el que te da el poder es los votos, ¿no? No hay otra cosa, eso es lo que digo, ¿no? También digo que hoy hablar de elección, como está en la sociedad, imaginate, cuánta gente no puede pagar la luz, no puede comer porque no tiene trabajo, el comerciante que se le bajó la venta, que descontar un cheque está con el 80%. Se está viviendo una situación que no es muy buena, Gabriel. Y usar tiempo, empezar en una elección, hoy creo que la sociedad no lo toma bien, ¿no? ¿Y cómo está su relación con el vicegobernador Jaldo? Porque, bueno, se han escuchado muchas versiones al respecto. De que habría una enemistad. No, no tengo mucha... No, no, no tengo relación. No, no. Ajá. ¿Directamente no hay relación? Yo no me peleé con él, pero él se peleó conmigo, no por la actitud que él toma, pero yo no tengo relación. No, no, no le voy a mentir. No tengo relación. Hace como un año que no tengo relación con el vicegobernador. Y con él... No así con... No así con el gobernador, estamos charlando permanentemente, charlando sobre la situación, charlando sobre el acuerdo, qué es lo que va a pasar con la gente, qué es lo que... Yo le doy mi opinión, qué es lo que habría que hacer en esta situación, pero es permanente, permanente, como yo lo vengo haciendo hace dos años. Imagínese, yo lo puse al gobernador, ¿cómo no lo voy a ayudar a Juan? ¿Cómo no voy a querer que le vaya bien? Esto... Yo soy un tipo que en el sentido siempre ha sido sano, y en lo que puedo, yo le voy a seguir ayudando a Juan. Pero vuelvo a reiterar, yo voy a estar con Juan, yo lo puedo ayudar, pero eso nos da que cualquiera podemos ser, eso no nos... Nadie va a prohibir a uno que sea o que no sea. Claro, correcto. ¿Cuál fue el punto de quiebre de la relación con Jaldo? La verdad es que no sé, no sé, no sé, pero son sus actitudes lo que me llevó a no tener relación. No, no, la verdad es, yo no le voy a mentir, yo no, yo no tuve una pelea, pero hace un año que yo no tengo relación, y ya tampoco quiero tenerla, no, 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 no es que, ah, no, tampoco la quiero tener. Claro, ¿por qué? Porque siente que... El gobernador, en Malsur, me invitó a un viaje a Buenos Aires para ir con el vice, le dije que no, pero no, no voy. ¿Eso fue ahora? Ahora, 20 días, antes de que viaje el gobernador a Buenos Aires. En el caso de, mire, hace algún tiempo, algún funcionario de Mansur, lo criticó duramente a usted, y el gobernador le pidió la renuncia, ¿cómo vio esta situación? Yo le quiero agradecer al gobernador, la verdad que fue una actitud buena, yo quiero agradecerle, y soy un agradecido del gobernador, aparte Juan es un amigo, una persona que yo lo quiero mucho, y se lo agradezco, esa actitud que él ha tenido. En el futuro, ¿podría volver a elegirlo como compañero de fórmula? Digamos, no descarte esta posibilidad. No, pero yo lo que hablo, que ahora no es momento de hablar, Gaby, pero sabe que la cosa se va a desarrollar solo, y que yo le digo a los tucumanos, el que tiene poder es los tucumanos, no es otra cosa, y los votos. Entonces, en ese momento, hay que ver, pero si yo quiero ser candidato a gobernador, y lo voy a hacer. No, 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 no me va a prohibir nadie que no lo sea, al contrario. ¿Cómo ve el proceso de reforma política que se está emprendiendo en la legislatura? Mire, para serle sincero, Gaby, y para no mentir a la gente, este, yo fui uno de los que impulsé con la reforma de la constitución en la COMPLE, y la verdad es que pensaba otra cosa y me equivoqué, yo me equivoqué mal. La verdadera reforma política que se tendría que hacer es, hacer una reforma de la constitución, o buscar la manera de eliminar el ACOPLE, de eliminar el ACOPLE. Y también creo que hoy la sociedad está pidiendo para allá el voto electrónico. Eso ya no hay que demorarlo, porque ya avanzó tanto la sociedad con los medios, que ya tendría que ser el voto electrónico. Si usted me pregunta a mí, esa es la verdadera reforma, que se elimine los ACOPLE. ¿Cómo ve este proyecto? No, capaz que se lo pueda hacer por una ley, que no hace falta una reforma. Claro. Pero eliminar partidos comunales, nada, Gaby. Eso le estaba por consultar, por este proyecto de la Casa de Gobierno. Es nada, porque igual se va a llenar, si las mayores ACOPLE son los partidos provinciales, porque ahí va la legisladora, ahí va el delegado. Los comunales son nada, es como que no, eso es para chamullarlo un poco a la sociedad, pero eso es nada. No, no sirve, dice usted. La verdadera reforma política, si se quiere hacer es eliminarlo ACOPLE. Capaz que se lo pueda hacer por una ley y instalar ya el voto electrónico. Y con respecto a la... Eso es lo que está demandando de la sociedad. Y con respecto, digamos, a la conformación de la Junta Electoral, que también hay un proyecto del oficialismo provincial para cambiarlo, ¿cómo ve esa posibilidad? No lo conozco a eso, Gaby. La verdad es que no conozco a eso. Y la posibilidad de... No lo conozco. ¿Y la posibilidad de que haya pasos en la provincia, una instancia primaria abierta y obligatoria? Bueno, no, pero... O paso, no paso lo mismo. Porque si vos... Si querés que se la haga, la haga, pero igual el candidato... Mire, hay partidos nacionales que hubo pasos como Cambiemos y no hubo interno en ningún lado. Eso no significa nada, Gaby. Eso no te obliga, ¿me entendés? Si vos tenés un partido, salís igual. Pero no molesta la PASO. No molesta la PASO. ¿Cómo está viendo a Cambiemos en Tucumán? No, yo nunca hablé mal de nadie, Gaby. Yo respeto a toda la fuerza política, respeto mucho la democracia, y yo jamás, usted jamás me va a escuchar que yo hable mal de nadie. ¿Y al peronismo cómo lo ve? Siempre. No, muy bien. Muy bien. Yo lo veo bien. Yo lo veo bien. Muy bien. No, no, yo no veo problema en ese sentido. Yo lo que veo problema es con la sociedad, Gaby. Porque yo estoy recorriendo todos los días, todo. Yo le puedo asegurar que los abuelos del PAM me la están pasando mal, mal. Hay gente que están hace un año que están tiradas en cama porque no ponen una prótesis, los hijos no pueden caminar. Ahora van a empezar a cobrar 8 mil pesos. Imagínense usted qué hace. No hay remedio. El turno, no, no. Jubilado, el desempleado. Inclusive el que gana 15 mil pesos, hoy no le alcanza. Yo camino mucho y la desesperación que tiene la gente es como... Yo me acuerdo que cuando estaba como gobernador festejaba la eliminación de los comedores. Hoy empiezo a recorrer y otra vez la gente pide comedores, abriéndose comedores. Cuando vos ves tantos parripollos, tanta gente venido, eso es pobreza. Eso es pobreza. Y eso es lo que hay. En los últimos días también se ha hablado mucho de su posible declaración en el caso Levos. ¿Cómo ve esta posibilidad? ¿Está preparando ya su declaración? ¿Las preguntas que le han enviado? Por supuesto. Yo siempre voy a estar a derecho, David. Toda mi vida quise esclarecer el caso Levos. Yo lo dejé actuar a la justicia y por supuesto voy a contestar todo. Todo lo que corresponda. No, no. No, no, no. Jamás yo voy a... Yo voy a hacer algo que no me diga a mí la justicia. Por último, quería consultarle si ya había definido por qué ha llegado al Senado esta media sanción del proyecto para la interrupción del embarazo o proyecto para la despenalización del aborto. Si ya había definido su postura, su voto. No, todavía no. La verdad es que lo estoy estudiando. Es un tema que me preocupa mucho. Hay razones de los dos lados. La verdad es que estoy estudiando mucho este tema. Lo estoy estudiando mucho pero todavía no lo he decidido. Bien, perfecto. Va a esperar entonces un tiempo más para conocer cómo avanza ese debate. Sí, lo voy a seguir estudiando el tema. Porque tengo muchas contradicciones yo mismo por un lado y por el otro. Acuérdese, Gaby, que yo siempre soy un hombre que ha apostado a la vida. Claro, usted se había expresado en contra del aborto cuando era gobernador. No, no, yo siempre cuando yo era gobernador acuérdese cuando yo bajaba el índice de mortalidad cuántos chicos hemos hecho vivir cuando he bajado yo siempre estoy a favor de la vida bueno, pero también tengo contradicciones que voy a que voy a que me puedo estudiar mucho, ¿no? Y quiero votar con lo que diga en mi corazón y no lo que convenga electoralmente, ¿no? Había trascendido No, le cuento que había trascendido por ahí en las redes sociales que, bueno, que su hija o su mujer estaban hablando con usted para poder influir que estarían quizás a favor de este proyecto. ¿Es así o no? Mire, Gaby, usted sabe que yo no soy fácil para influir, ¿no? Sí, mi hija tiene una posición tomada pero gracias a Dios en mi casa sí hay democracia y cada uno es dueño de pensar y se charla pero yo no lo tengo definido perfecto Bueno Senador le agradezco mucho por este contacto Nada más no va a preguntar nada más Ah, bueno yo sigo le pregunto más tengo un montón de preguntas Bueno, haga Le quiero preguntar cuando le quiero preguntar también ¿cuándo cree que se tienen que definir las candidaturas recién? Porque usted dice que ahora es temprano No Mire las candidaturas para hablar en serio y no antes de mayo no antes de mayo Mucho se ha hablado Sí, mucho se ha hablado de cómo reaccionan digamos las bases del peronismo tucumano en las posibles internas entre usted y Jaldo principalmente digamos ¿hay algo que la dirigencia le pida le dice a usted digamos respecto a esto a la posibilidad de que haya una posibilidad imposible división? No yo le voy a ser sincero David quizás se piense de distintas maneras Yo creo mucho en la gente mucho en la gente siempre he creído en la gente y que la gente es sabia que la gente vota No estoy muy de acuerdo eso de que si yo tengo dirigente la va a tener la base conmigo ¿no? Yo son dos maneras distintas de pensar no, no, no yo creo que vos tenés que tener que ser serio tener que decir si querés ser gobernador qué es lo que vas a hacer para qué querer ser porque muchas veces la política y creo que esto es la mayor cosa que yo veo que muchos quieren ser gobernador intendente vicegobernador pero no saben para qué si quieren llegar y cuando vos llegás y no sabés para qué creo que una frustración grande vos tenés que tener un programa un proyecto cómo va a combatir la inseguridad tema de la droga la pobreza con la gente que está hay que saber hay que tener un plan yo ya creo que la gente ya no va a buscar improvisación de dirigente que creen de una manera yo lo que le digo ha cambiado yo he hecho la reforma de la constitución pensando una cosa y me equivoqué hoy una gran verdad es una gran mentira a los dos años y si la persona de uno no evoluciona no reconoce los errores y no cambia y no se moderniza es porque ha quedado en el tiempo yo creo otra cosa de la política hay dirigentes que antes trabajaban con usted que lo hayan desilusionado en este tiempo no, no, no a mí no me desilusiona nada no, no, no soy un hombre que agradezco a todos y cuando yo algo doy en mi vida a la gente a los dirigentes nunca esperé un agradecimiento yo lo di porque a mí porque se lo merecí en ese momento y de corazón después ustedes saben que los amigos son pocos pero son los amigos y la familia que siempre es la que está a la par de uno pero a mí no me desilusiona nadie soy un hombre que está hace muchos años en política empresarialmente por eso es que yo tengo muchas empresas y conozco lo que es la vida y conozco lo que es la gente no, no yo me siento la verdad que muy bien estoy recorriendo la provincia tengo equipo trabajando en un proyecto futuro si será o no yo la verdad que estoy muy bien y muy tranquilo cuando llegue el momento quienes van a definir las candidaturas usted con quien o va a dejar que quizá Manzur lo haga no, no, no yo creo que cada uno va a tomar la decisión que le convenga en ese momento yo creo que no es cuestión de ver quién va a decidir o si es la cúpula si es Manzur Jaldo pero es lo que yo le acabo de decir si se ponen de acuerdo está bien y si no todos todos tienen todos tienen derecho pero siente usted que hay un tridente porque se habla de un tridente se habla de que hay un tridente de poder en el oficialismo digamos usted Jaldo y Manzur ¿es así? ¿usted lo ve así? no, no, no no, no, no hoy el que maneja el gobierno es Manzur Jaldo yo soy un simple senador simple senador yo no manejo nada yo lo que sí hago con mi amigo Juan hablar mucho aconsejo hablo y nada más pero yo no manejo nada yo soy un simple senador que sigue militando por Tucumán ¿y qué cree que puede que puede pasar si en el caso de llegar digamos a optar usted por una candidatura gobernador y Manzur también en 2019 Manzur finalmente se vuelca a Osvaldo Jaldo viva la democracia eso es lo que tiene hermoso viva la democracia usted cree que esto podría pasar cuando más candidato haya más posibilidad de tener la gente de elegir y es mejor para la democracia no lo vería como una traición digamos no, no, no no, no todo tiene derecho no, no al contrario no y que si viene Spray también esto que la gente elige elige al mejor yo le digo se van a sorprender en las próximas elecciones la gente ha cambiado mucho la gente ha cambiado mucho ¿en qué aspecto siente que ha cambiado? han cambiado como ha cambiado la gente ¿en qué siente que ha cambiado el electorado? no evoluciona ¿cómo? ¿en qué siente que ha cambiado el electorado? no, que es mucho más exigente piensa distinto quiere algo distinto ha cambiado ha cambiado mucho yo camino mucho Gaby y sé que la sociedad ha cambiado y yo he cambiado también porque a mí la sociedad a mí me ha hecho cambiar y yo soy un hombre que tanto en mi empresa como en la política yo mi mente tiene que estar actualizada acuérdense que yo cuando asumí prácticamente no había internet no había Facebook no había Instagram bueno hoy ya tengo un equipo grande de Facebook un equipo grande de redes sociales una manera distinta de comunicar en mi empresa también una manera distinta de vender imagínate vos antes todos íbamos a comprar al centro si vos analizas hoy a los chicos hasta 22 años todos te compran por internet antes los chicos escuchaban radio hoy ya no escuchan radio o sea si vos lo ves a la sociedad que está cambiando tanto ¿cómo no va a cambiar vos? ¿qué peso van a tener las encuestas para definir los candidatos y quería preguntarle si ya había encargado quizás alguna encuesta en este tiempo desde que dejó la gobernación bueno usted me conoce Gaby que yo no improviso nada ¿no es cierto? yo tengo encuestas personales no es para hacer la pública pero yo soy un hombre que que lo primero que hago en la vida es no mentir claro no mentirme y saber a dónde estoy pero aparte yo recorro y sé cómo está la gente conmigo mire Gaby aquel problema no es quién va a ser el problema es que cuando vos llegues no le falla a la gente la verdad y la preocupación es lo más fácil sea llegar pero acá no es solamente llegar y no fallar a la gente y más allá de que no pueda dar los números que tiene ¿le dan bien o le dan mal las encuestas? no, no, tranquila 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 está bien entonces yo sé que no, esté tranquila estamos trabajando vamos a apoyarlo a Juan y vamos a seguir trabajando bien y yo no lo voy a traicionar nunca Juan bien para mí son amigos y yo lo voy a acompañar en todo lo y sabe que todos los votos que hice en el senado lo hice acordado con él perfecto nada que no hayamos acordado a mí nadie yo puedo caminar mirar los ojos a todo el mundo tranquilo fijo y nunca voy a agachar la cabeza porque yo nunca he traicionado nunca he mentido siempre puedo de frente puedo tener el efecto sí pero yo puedo andar y mirar de frente a todo a todo el mundo bueno senador ya le hemos robado mucho tiempo muchísimas gracias por esta comunicación no al contrario gracias a usted gracias